Y pagó con la misma moneda con que tú me ofrecieras a mí, mujer bolera, mujer bolera. Pocos somos las estrellas y muchos los estrellados. Yo soy un engreído porque nacen con adiós, ¿no qué les digo? De todas las mujeres también soy un consentido. Me dan uvas en la boca, me quitan toda la ropa, me hacen baño de burbujas, me atientan y me provocan. Soy el único, rechecí con flow verídico. Le dije una y otra vez que te persiste alcanza. Soy de oro, tengo plata, platino y una lanza para llegar donde sea y explotar lo que yo quiera. Soy cabrón en tiradera, un pelado de adevera. Si tú escuchas mis canciones, solo sigue todos mis temas. Le dije que si pegaba una me quedaba de adevera. Si tú tienes una meta, no dejes que te la tumbes. Van a ver los envidiosos, también gente que te apoya. Así que sigue mis consejos y analiza mis canciones. Si perdiste la batalla, sé valiente y pide guerra. No te mire nunca, no dejes que a ti te hunda. El empresario está listo para ser un legendario, pequeño sicario con pinta de barrio. Las mujeres cuando salgo al escenario, me comen a besos todas ellas diario. El empresario está listo para ser un legendario, pequeño sicario con pinta de barrio. Las mujeres cuando salgo al escenario, me comen a besos todas ellas diario. Ha llegado el empresario que le puede dar las manos en mi fan número uno Y llegarás a ser mi copia solo con un beso Mujeres se enamoran de mí Una simple probadita y no se pueden resistir Yo soy JC, el empresario del YC Para venir a territorio yankee me tienen que sacar la visa a mí No necesito de los pies para caminar Si tengo alas favorales, a las estrellas alcanzar Yo soy de Unash, recarnación de Superman con un toque de Brapti Todos los chamaquitos ya se quieren parecer a mí Me río en su cara para hablar de mí Me tiene que mirar a los ojos, tú sabes que no me ajoro Si te pareces a un loro te voy a pelar a donde quiera Porque yo vengo en cuestión de tiradera Así que no se metan conmigo, se van a meter en un lío El empresario está listo para ser un legendario Pequeño sicario con pinta de barrio Las mujeres cuando salgo al escenario Me comen a besos, todas ellas diario El empresario está listo para ser un legendario Pequeño sicario con pinta de barrio Las mujeres cuando salgo al escenario Me comen a besos, todas ellas diario El empresario está listo para ser un legendario Pequeño sicario con pinta de barrio Las mujeres cuando salgo al escenario Me comen a besos, todas ellas diario El empresario está listo para ser un legendario El empresario está listo para ser un legendario Pequeño sicario con pinta de barrio Pequeño sicario Cuando salgo al escenario Me comen a besos, todas ellas diario Y yo quiero escuchar mis canciones A las buenas O a las malas 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 O a las malas